Muchas gracias, vamos a dar inicio a la Comisión de Asistencia y Patrimonio. Muchas gracias. Siendo la asistencia del grato, gracias por iniciar esta sesión. Número 15 de Asistencia y Patrimonio. Voy a pasar al punto número 1, Registro de Asistencia y Declaración de Economía. Marilena D. Ritiras. Presente. Gustavo de Senado González, presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas y Estella, Instituto de Com. Luis Arturo Casillas y Declaración de Economía. Presente. María Concepción, Franco Luzo y Justifico. Y José Antonio Becerra. Muchas gracias. Entonces te informo. Entonces informo que se nos encontraron 4 de los 7 de la Comisión, por lo tanto y corren. Paso al punto número 2. Paso al punto número 2, que es propuesta de la orden del día, en su caso, por lo mismo. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, para que se autorice la baja y la desincorporación del patrimonio municipal de 61 radios portáticos, 43 son marca Contorola y 18 son marca EF Johnson, mismos que han cumplido su vida a voto de servicio, se encuentran muy deteriorados y, por consiguiente, ya no se posicionan en su recorso. Punto número 4. Solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, para que se autorice la baja y la desincorporación del patrimonio municipal de 51 años. Hasta 51 años, porque luego nos va a dar otra vez la certificación para no meterlo. Punto número 5. para que se autorice la base de incorporación de los bienes muebles que se describen en el presente escrito en virtud de que dichos bienes es injustiarlos en la organización de su vida útil punto número 6 otra solicitud por parte de Adriana Revolucionario para que se incorporen tres vehículos oficiales pertenecientes a varias dependencias estos se encuentran en el vehículo municipal siendo injustiarlos en la organización y por último punto número 7 solicitud de ciudadano de acuerdo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal para que se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 089-2012-2015 de fecha 14 de febrero de 2013 en el que el caso autorizó a recibir en donación el predio de propiedad del señor Salvador José Martín por una supervisión aproximada de mil metros cuadrados localizada en la comunidad de presa de Gómez ubicada al noreste de la delegación de Capilla de Guadalupe punto número 8 puntos varios y punto número 9 gracias si está a favor de aprobar la orden del día levanta su mano muchas gracias entonces les informo que se encuentra con nosotros como invitada la señora Adriana Renoso Llancio Hernández jefe de patrimonio municipal y el punto número 3 lo presenta ella para que se autorice la barra y desincorporación de 61 radios por cárceles adelante sí son unos de los radios que nos ponen en posición de seguridad pública porque ya cumplió su vida útil y lo que más nos interesa es parte de dar los debate no los vamos a prestar es que nos indiquen el destino final que le vamos a dar porque son instrumentos importantes que pueden llegar a tener un recurso si los dejamos que estira la velva en el tiradero entonces esto es o una o se desbaratan, se les sacan tornillos, cobre, lo que se les pueda para montar para reciflaje o igual los mandamos a reciflaje que ahí mismo los desbaraten de que hay una persona dedicada exclusivamente a eso o ustedes les dicen por favor ¿qué? si no los podemos hacer yo les conozco, sí para utilizarlo aquí dentro con nuestros jefes que hubieran que tener una base, ¿verdad? entonces para que haya algunos directores o dentro del mismo presencia que se pudieran necesitar esos para tener como un pequeño empresa pero creo que sí se necesita una base que no estaría más caro local en la deporte sí ya investigamos ya investigamos y los barrios ya no funcionan porque son ah, pero entonces son de 2007 entonces o sea, ¿se destruyen aplastados todos? no hay una empresa creo que hay empresas que se dedican a ese tipo de cosas ¿no? de recorrer los que es correcto con los temas de la radioactividad y no sé creo que hay no sé si el tema en ecología acabamos de ir la semana pasada grabó un Navarro y yo y creo que en ecología hay un departamento donde se se para que se se desintegra por el marzo que se pueda dar y por el futuro sí a esa persona de los que tenemos en el ayuntamiento esa persona se los desintegra y se los con hijitos pobres que no se han tapado tornillos rescata partes y después no se le paga o se le paga por separado y es también otra forma de reciclaje no más que se realice que sea el reciclaje el dinero para ah sí ese es reciclaje no ese es el reciclaje ya está entonces ¿qué quedamos? en que solamente quiero saber si estar de acuerdo en los datos de baja a la la a la a la a la o sea a la a la a la o el o el o se o se desmantela o se vende llegan aquí se desmantela y se vende si se desmantela el reciclaje pues se desmantela el reciclaje entonces ¿quién está a favor de aprobar la desincorporación la desincorporación gracias pero creo que estos puntos no sueltan suelta ¿no es un acuerdo de la justicia? sí bien el punto de la va con una suerte por parte de la vena para que se autorice la baja y desincorporación se desmantela y desmantela también esta ya que fueron su vida útil algunas están en malas condiciones y es aquí su destino final es regresarlas a la serena su baja total para regresarlas a la serena ya nada más es el proceso ¿quién está nuevo? muy bien futuro número 4 solicitud de bajas y desincorporación los bienes y muebles que se describen a continuación muebles ¿quiénes muebles? sí muebles ¿ve y muebles? muebles muebles son los bienes y medios son ¿estos son de informática? también ellos hacen su evaluación y ya determinaron que no funcionan en pesos ANV nosotros tenemos un mismo caso del urario exactamente mismo caso de si no se van a necesitar no tienen ningún peligro porque ya están con las empresas vacías nada más que nos implique que les vamos a dar para que ya sea que informática haga la gestión o no sobre todo ¿cómo la empezamos? ¿con una empresa o las ciudades en el plato para que la desbarque? ¿aunque a veces están todos funcionando? sí yo fui yo fui no yo fui informática y estaba en aquel lleno le hacen mascarronas no es basura 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 se llevo todo entonces por eso les digo ya a reciclar a reciclar ajá se les puede reciclar eso ¿de qué? ¿y qué tanto se le puede reciclar eso de sí pues le sacan partecitas chichotas pero sí pero yo creo que ya están sacadas todas ya le sacaron todo sí ahí en la informática ya habla sobre el sanote todo o sea es que hay una persona que se dedica a las reparaciones con esas mismas piezas así es ya quedó entonces son los pesos nueve ¿verdad? sí nos vamos al seis que es que se solicitó para que se autorice la vaca y desincorporación del patrimonio municipal de tres vehículos oficiales pertenecientes a diferentes dependencias sí sí estos son tres vehículos el 481 que pertenece a la informática el 26 que estaba en la de la García la Mezcada y el 233 de la Camila de Guadalajara estos ya los por ahí tienen también el informe del taller ya los ya nos dictaminaron que ya nos sirven más que para chocarla así que le damos este nuestro interés es un repunto es para que nos autorice su baja y autorizarla para la próxima subasta ¿por qué? eso ya se va bien ¿está en el cuerpo o no? ¿se va a hacer? esta esta nos vamos a dejar tirar todas las horas a ver si se va a hacer lo que estoy haciendo es el son tres yo creo que llenas de curas jugadoras desbrosadoras no es nada esas si de ese caso lo que pasa es que nosotros nos damos nos de baja y lo llevamos ahí porque hay un señor que todo le está ya pero ya pero ya 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 que venió con él y ya lo que está fuera de las bodegas es de los únicos que podías recuperar todavía pero las dos bodegas están llenas de vacuna como ya descarga la baja con ese equipo ya no consideré necesario subirlo al ayuntamiento no, lo más parado así ya solamente vamos a recoger todo con un cox en el cabo todavía no puedo poner a la ciencia no, no, pero se ocupa a gente porque de alguna manera vamos a ocupar sí, además ahí sí que le vamos ya estamos subiendo eso ya será la reciclaje para aquí ya 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 ok ok entonces vamos a adoptar este o no ya no sé ¿están de acuerdo? muchas gracias ¿qué pasó con Cuco? Cuco haciendo una un dictamen de vehículos que estábamos haciendo en nuestra revisión de vehículos estaba en el taller y estaba ahí con su tapita escribiendo y mi compañera tomándole las fotos y salió un vehículo pesado cargado pisó accidentalmente una una tranca de las que con las que atoran las llantas salió disparada y le golpeó hasta ¿por qué? ¿lo mata en serio? sí por un centímetro y lo mata entonces tuvo traumatismo cargénico cargénico porque perdió el conocimiento por momentos pero fue el traumatismo y trae una fractura en el tímpano como no sé en donde le partan un buen sitio de lo mismo que lo trae consumidos y con cosas así entonces ya está muy mejorado pero yo no quiero todavía esconderlo tenemos como unas tres o cuatro semanas tres que fue cuando fuimos al rivero a veces una semana antes sí entonces no lo quiero forzar a que se agache que le vante cosas pesadas entonces dice es que me da pena ir nomás en el giro que está es que sí tiene que estar usted hasta que su fractura y completamente esté bien porque si no vamos a tener repercusiones entonces yo tengo que estar pero ahorita por lo pronto a lo mejor hablar lo que usaba y que más de alguien empate nos puede restar personal sí él lo hará y se auxilia y sigue ayudando sí porque de lo modo que él hiciera ese levantamiento de la maquinaria no ya no es muy inserficial no quiere estar con las manos sueltas pero está como que se siente lo trae para más de conceso es muy activo sí es muy activo y muy eficiente y así pasa ¿por qué no vas a ver? no pero es que el mesero de concesa ojalá nadie pudiera nadie está yo le agradezco muchísimas gracias así como suele la zona concre limpia todos estamos tirando sí y ya de hecho yo estoy ahí en el parque bicicletario el 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 la policía está nosotros sabemos que quedan impactada y ya vuelven a recoger con un remolte también todos los bar que ya habíamos dado de baja sí todo eso está súper bien ya no estoy esperando el también del ayuntamiento ¿el de dónde? no de la sindicatura para poder deshacer los muchísimos los clientes de las que recogen y no van por ellas a regresar de la robada o no sé qué y ya hable también con el comisario para hacer esta fecha y cuando lo cojan tomen datos y las identifiquen es una identificación para saber ya si la mayoría son todas sí entonces pero si hay alguien que la reclama pues cuando hay alguien que la reclama la reclama pronto al menos no tiene dinero de verdad para sacar lo que nos ayuda para recuperar el que no pide la recuperación no también no nada más dejamos estar ya de la sindicatura que nos deben para que esté completamente libre si les doy gracias estos son todos los puntos si así es si yo quería ver así con vuestra oficial un punto barrio es que no lo tengo agendado por suerte lo pueden poner quiero eso ahorita que lleguemos así para respetar lo espero un momento sí 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 vamos a tener que mover porque ahí está la cámara no había salido ahora para presentar punto número 7 está aquí con nosotros uno de los licenciado el licenciado de la sindicatura y es algo de los igual que de los licenciado por lo lo que punto número 7 solicitamos parte de ciudadano de su trayecto municipal para que se autorice dejarse en efecto el acuerdo del número 089 2012 de fecha 14 de de 2013 mediante el caso de el trayecto el trayecto propiedad del señor Salvador José Martín con una superficie aproximada de la localizada la comunidad de la 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 el motivo pues de este punto si se está solicitando dejar sin efectos un acuerdo que en la administración 2012 hasta 2015 se haya aprobado solamente que en un apartado menciona que el costo de la titulación va a ser 50% del municipio y 50% del propietario que depende de la mano aquí presentó de nuevo la solicitud de la persona porque realmente él no es el que está donando lo que pasa que los padres de la familia de esa comunidad compraron el terreno entonces ellos son los que están solventando los gastos no el propietario entonces por eso se está manejando que es una adopción a título gratuita entonces esto realmente no va a tener ningún beneficio entonces lo que se pretende es que el municipio cura la totalidad de la estructura si funciona es una escuela empresa de granja que ahorita entonces igual mencionar no dejar sin efecto el acuerdo solamente modificar ese punto el tercer donde dice que se autoriza el gasto de la sustitución sea cubierta el gasto que se ve ese efecto no es que aquí dice el gasto en efecto de la cosa es muy muy lo resumí porque si la petición es llegar siempre en todo el acuerdo entonces eso sería la totalidad de la pues ya me mencioné el chiste que es nada más un punto la modificación entonces sería el número tres del acuerdo que con el pago de la estipulación que sería el 100% de la de la y sin limpio y no como estaba si podía hacer cuenta es que la situación funciona ya como la empresa tiene tiempo funcionando ok gracias este nos he hecho también a ese se sube si ¿ese se sube? es una parada para decir ¿de poner? ok lo podemos ver como un si entonces no es como un apartado aquí no lo entendí es mejor una probable un punto de la modificación del punto número tres del acuerdo nacional sí el punto número nacional muchas gracias entonces no más como todavía se autoriza dejarse sin acuerdo el punto número tres la modificación del punto número tres del acuerdo 181 de 2012 y de 2015 con fecha de 2014 de 2013 segundos tercero ok eso ya lo lo explicarás como para el que se va a subir al pleno muy bien ¿se está de acuerdo? así está de acuerdo como lo mencionamos sí muchas gracias gracias vamos vamos al punto número 8 que es ¿quienes varios? ¿quienes varios? yo tengo uno profesión de la pues por la costo de la calle es muy muy fácil que cualquier vehículo tumba los espejos a los vehículos ahí aún están bien estacionados tenemos los manchones de los camiones ahí impactados en los espejos materiales ambos nos pagan los compañeros del ayuntamiento o todos los paganos los yo yo digo ajá exactamente no, no que se le dieron nunca porque nunca lo vemos estos son fantasas entonces pero siempre el gasto recae en el ayuntamiento o en el o en el empleado los voy a romper el vehículo que les asignamos aquí a festejos y pues ese sí va a ser para reducible otra cosa que llegan los mensajeros de todas las referencias y andan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y ya cuando se estaciona por bajarse el radio empieza a desistar por bajar el asunto ya se hicieron una multa y la indicación que tenemos es que al que multen han hecho la parte entonces esa es otra de los riesgos que tenemos por tu norte en un estacionamiento aparte de que están gastando gasolina más cuando estos lugares deberían estar desocupados no debería haber funcionarios públicos a mi manera de ver que estemos toda la mañana ocupando el espacio estos son lugares como para como para que estén temporales para venir entrar echar documentos y regresarse que no estén toda la mañana porque yo veo vehículos que están todas las las mañanas no sé quiénes son pero son lugares que nuestros mensajeros del sorteo y el tratamiento podemos alojarnos ahí 5 de 10 15 minutos cuando se baja la entrada y se regresa porque siempre hay otra exactamente siempre llega la disponibilidad otra es que se va y luego dicen es que la presidencia llegan los documentos y pues no hagan desacionarme entonces no sabemos si traen que vienen a dejar los documentos o se roban los documentos ¿verdad? ¿pero cuáles los cuatro pero cuáles lugares deberían porque tampoco vamos a dejar en los cuadras para los mensajeros cuatro mensajeros son y no andan a la misma hora que los mensajeros todas las dependencias que hubiéramos tres lugares o sea que hubiera de la esquina a la puerta de la policía bueno no pero es que eso pero es que esta línea está está el tesorero que es ocupado en lugar está estos lugares siempre se han ocupado para los jefes de aquí porque ellos necesitan donde estacionarse los directores entonces ¿podemos dejar aquella dos o tres lugares? si es como si que debe hacer cualquiera pero el riesgo es el mismo les van a estar ocupando sus y aparte no les va a gustar que a los mismos funcionarios directores pero es lo mismo aquí si igual en los dos lugares si me permiten arruinar este tema ya me lo platicamos hace un poquito y recuerdan yo aquí en la administración les comentaba eliminar el tema de los estacionamientos a los pues a los servidores públicos y más aquí más en esta más en esta si estoy de acuerdo en dejar esta la tradicional la de siempre la de toda la vida para temas de emergencias obvio está la cochera para residencia el tema de la sociedad pública mejor tesorero el síndico siempre una marca a nivel de síndico tesorero síndico secretario general tesorero porque en caso son los que son los complejos ¿qué te puedo decir los dos de hecho es correcto que se llegan a la y están todo el día todo el día los ahora sí que los los papelitos que nos que nos proporcionaste es para la urgencia es para que no hay lugar tengo comisión necesidad de tratamiento pero no es para llegar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde entonces sería interesante hay que poner además para el y poner los nombres y aquí al lado también podría poner un máximo 15 minutos para mensajeros para mensajeros y yo lo tengo controlado también pero que multen a los que se pasan que paguen las multas y no vayan a la redonda es correcto yo le comentaba que para justificar nomás todavía ver no sé en octubre a la fecha hemos tenido tantos siniestros alrededor de la presidencia en los parques oficiales donde se han gastado tantos miles de pesos en cuestión de seguros aproximadamente se gasta en el tema de buscar lugar tantos miles de pesos en el tema de la gasolina y en base a eso buscar los estacionistas que están cercas aquí a ver cuánto nos cobras por 10 espacios comentaba al mes y valorar pues rentamos un espacio para esos 10 vehículos o seguimos pagando temas de los deducibles o pero va a ser órganos tomar la decisión y ahora sí el estacionamiento sea para público general si se encontraba esos 10 espacios nada más dejando lo oficial que en esta calle sí porque de hecho yo incluso veo que la camioneta de la surturma para acá para acá porque siempre están en la un chiquita y en cuanto lo más y ellos y ellos así te hacen una una para para poder entrar entonces no se vale por vehículos que están todos los días desde las 8 a las 4 sí no yo como 3 4 ahí por si no yo quiero esto pago 300 pásate ¿sí? ¿qué está haciendo el aquí o sea es el que las condiciones se retrasan o sea yo también creo que es justo valorar el tiempo empleo tiempo trabajo tiempo laboral que también eso es muy valioso para ella también pues se nos atrasan muchas cosas así así es no y si gargas un un memorándum a todos ya sea directores coordinadores jefes que a partir de tal fecha no se pueden funcionar exactamente de tal fecha aunque aunque se le deje su papel o sea le deje su papel no no lo van a regresar este papelito yo lo entendí y todo lo que es de emergencias es de esa mira bueno a nosotros en la yo estoy hablando de las dos las dos administraciones en un estado que yo he estado y que donde dieron el barceloncito era por ejemplo para venir a pleno llegabas dentro de las 4 de la tarde y podías estacionarte en cualquier lugar de estacionó metros y no te compras para eso es es correcto y que no estamos todos los días nosotros entramos y salimos porque déjenme decirles ya no tenemos autorizado por el tesorero pagar las multas de nuestros vehículos yo estoy sacando los refrendos me sale una multa y yo voy y las están pagando así debe de ser pero también hay que ver que porque las pagan porque no hay donde pagar no 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 muchas veces yo he visto les vale más también a ellos se quedan en doble fila o hagan haciéndose patas por ahí y pasan las cosas como deben de ser con el pretexto de el que buscan cuenta exactamente entonces yo les estoy cobrando a todos es importante de todo tipo el servicio y si queda lo que es lo que es exactamente pues este era mi sugerencia yo nomás para ahora si yo se iba a contemplar a ver a ver que se iba a pedir a que se va a ir lo que hizo la febrilla no sé si necesitaría mayor o la secretaria general a la secretaria general para que ella mande se iba a circular que era para todos sí 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 todos todos rabones porque veía que a gusto llegan a esa pasada toda la mañana sí no a uno no no es que antes era única y exclusivamente aquella área para regidores en los tiempos y el lugarcito porque quedaba tenía uno también esa era y el no el de aquí de no pero tenía la torre el tesorero el tesorero y aquí estaba síndico oficial mayor y secretario general como ustedes las gusten pero ya toda la cuadra ya no es estacionamiento para nada está el director de arte y cultura para el jefe de cultura bomberos y personas pero no es una capacidad pero no creo conveniente dos uno para el jefe y para el director como que no no si se fijan nosotros también tenemos vehículo patrimonio y es un show a veces el grupo se tiene que ir estacionando con tres cuadras y al mismo lugar aquí y le digo ¿cuánto paraste aquí? ahorita ¿cómo está? y me dice no que son más urgentes estos lugares entonces yo pensé si él se lo está pensando para hacia ahí está como está que los está bien para ahorita como yo creo que no tenía mal al dar el permiso más para que entre aquí a la cochera de presidencia es una caminadera que se alienta y se está haciendo constantemente y yo no quiero abusar porque siendo cada que de repente se por eso en lo que está es como de siempre que se le dé un mareo un tiempo definido porque mencionaban 15 minutos todos sí o sea los mensajeros para que entran cada 10 15 minutos sí igual siempre está un gente tras siete entonces nada más es un tiempo definido a los 15 minutos que raje que rique a los 15 minutos y para qué persona no mensajero 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 que lo sepa que si no te pasa hasta los 15 minutos te van infraccionando mensajero o no es un pacho mensajero con la que parezca es es calles la es estamos juntos pero es la de calles es el tema de calles hay muchas cosas que maneja esa comisión también la podría manejar no hubiera nada pero lo bueno es que somos los mismos en la misma comisión pero ya se van a mucho si te traía el tema de los que si hay amigos por el tema de la muchacha gracias hasta la próxima que sigo dando la gracias doctora hasta la de la siguiente punto bueno el siguiente punto va a el punto si recuerdan ustedes el tema de lo de la feria de los espacios está la terraza de tierra de la terraza salada le decimos que nadie la quiere y todos los espacios que se vendieron los de 5x5 los 30 espacios de los 30 espacios de 5x5 los dos extremos en el acuerdo de ayuntamiento número 143 guión 2018 y 2021 se autorizaron los costos pues si recuerden aquí está el tema la terraza se autorizó por 80 mil pesos se la ofrecimos a la laja la laja ya no dijo que no que no le interesaba si le interesaba hay problemas que no tenía gente para cubrir la expo ganaderia y para cubrir el núcleo entonces no se quiso evitar el tiro se la ofrecimos a las clases asadas a Jotelero y ellos la agarraron pero no nos podían dar los 80 mil pesos y lo que necesitábamos era que saliera nos ofrecieron 60 mil pesos y la agarramos así entonces necesito hacer la modificación de 80 a 60 para que pudiera para poderlo subir a sesión pues y hacer el cambio entonces no sé si me puedan apoyar con el tema si me estoy de acuerdo hay que hacer nada más hay que hacer la modificación de acuerdo no más no se lo hagan todo a sesión de 80 a 60 hay que hacer la modificación de acuerdo de 80 a 60 entonces como acuerdo si así va como acuerdo por favor por la autorización de aquí muchas gracias si no también si es que no tener nada de 100 mil pesos menos o de 100 mil pesos menos no hay que hacer no hay que hacer de acuerdo ¿verdad? si ¿te exerce este acuerdo de entretención? si ya existe el siguiente punto bueno ya lo vi el siguiente punto el siguiente punto lo trajo el licenciado Felipe Salazar de Inflank nos lo dejó y se tuvo que retirar y les voy a leer cómo vino el oficio y yo ahorita que lo leí me resolvió en algunas horas ¿te explico aquí algo? no a ver dice me dirijo usted y le solicito se apruebe de conformidad al reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán el inicio del proceso de contratación de servicios de consultoría para la elaboración del programa municipal de desarrollo humano a fin de solo de vengar la partida presupuestaria la importancia que cobra dicho programa es que no existe el programa municipal de desarrollo humano y es de suma importancia contar con dicho documento ya que forma parte del orientamiento territorial del municipio dicho proyecto se encuentra fundamentado en el presupuesto 2019 aprobado en la sesión del 20 de diciembre del 2018 donde se aprueba en general y en particular dicho proyecto está contenido bueno ¿ya sí lo tienen ustedes ¿verdad? sí sí él cuando me lo dejó me dijo el fin solamente es de vengar la partida presupuestal o sea de vengar es que quede atrojada o sea gastarla ¿verdad? la partida pero aquí arriba lo que se me hace a la vez que dice para iniciar el proceso de contratación de los servicios es lo que así se llama así se llama así se llama el regalo el proyecto ¿no? el proyecto ¿no? ¿no? es que el de vengar es gastar gastarla para estar presupuestal en la contratación de los servicios para los servicios ¿verdad? sí pero lo que yo entiendo ahorita así como lo dejo siento que está pidiendo que ya se inicie el proceso y lo que él quería y me lo explicó ahorita allá afuera es simplemente que que ese gasto no se vaya para otro lado o sea ya está presupuestado esa partida que paga y para este programa el programa es el programa municipal de desarrollo humano entonces que ahí incluye el pan de desarrollo incluye las tasas de riesgo incluye todo eso o sea el programa municipal de desarrollo humano entonces lo que yo mencionaba es eso no más como de ya que yo ya lo tengo destinado pero como no me lo han utilizado puede ser que se vaya a otro pero si ya está presupuestado si no ha estado tratando en su vida porque él tiene que ir otra vez pues ese tiene que subir en el ayuntamiento pero lo que yo sí es bueno por el monto y por el tipo de energía porque si ya está presupuestado que es tanta lana para ese tema ¿por qué he subido a su tamaño? hay mucho bueno hay un chorro de proyectos y de programas que se pudieran 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 pero si no se llegan a llevar a cabo y se necesita el otro área lo quitas ahí y lo pasas a otro entonces es lo que quieres como asegurar que no me lo vayan a quitar así lo prefiero exactamente porque si pasa pues eso es un común pero eso pasa por la comisión de Hacienda no ha pagado finalmente el argumento de que quiere empezar ahora si la licitación para para eso que vaya para hacer un que ya esté aparte del dinero destinado para esa eso es como lo que quiere pero yo creo que si está mandando el consiguiente porque si yo digo si me está pidiendo de ya de una vez iniciar el proceso de contratación entonces yo pregunto cuáles son las especificaciones de orientamientos como vamos a pedir esto ahorita que lo leí ¿por qué no le preguntamos eso? no ahí te va ya me me resolvió mi duda chiquita y así me entendió yo creo que lo que él quiere ahorita es solamente de becar apartarle de todo entonces hay que hacer un acuerdo de comisión nada más no hay que subir más de se utiliza de becar ya cuando él quiera pasarlo al comité de adquisiciones es que venga y nos explique hacia dónde se va a gastar el dinero claro entonces solamente hay un acuerdo de comisión por eso o el apartadito pues entonces si quieren que sea acuerdo de comisión en donde se le venga nada más se le venga la partida de los puestantes y ya cuando él quiera que su pasación de adquisición para otorgarle ya hacer referencia a este a este acuerdo interno pero que ya venga él y explique y que nos dé los lineamientos y cómo van a ser las bases para sus adquisiciones ok ¿estamos de acuerdo? si bien muchas gracias la web punto mayor punto número la web punto número nueve que es la clausura entonces haciendo las cinco horas con cien minutos vamos a terminar esta sesión muy bien la función es así